Bueno, para mí fue mi primera escuela, la amo, y bueno, un recuerdo muy lindo, porque acá en el campo se trabaja distinto, con los chicos es otra actividad, es otra forma. Y bueno, tengo recuerdos muy lindos de todos mis alumnos, que pasaron durante los años que estuve, porque yo estuve desde 1967, que me nombraron que yo tenía 19 años, recién recibida, y bueno, hasta los 80 que me trasladaron a la Escuela Real de Medio de Cala, de San Martín. Acá en un lugar como este, una escuela rural, es donde más funciona la docente mamá. Todo, mamá, a veces doctora, a veces enfermera, cualquier cosa, y sí, porque está solo, en aquellos años estábamos tan solas, en medio del campo, y sí, y sí, y teníamos que renear cuando se inundaba, por ejemplo, yo no me acuerdo si fue en el 77, 78, si inundó, que entró un metro de agua y se arruinó un montón de cosas, y no pudimos entrar a la escuela, y yo tuve que, que el señor Sánchez nos prestó el chale ese que está allá, en el camino, ese chale grande, y ahí dimos clase casi todo el año, hasta que la repararon, hicieron todas estas cosas nuevas, y bueno, y después en el 79, creo que en el 79, ya inauguraron el playón, todos los arreglos que habían hecho, y bueno, y en el 80 me trasladaron, debe ser para que no molestara tanto a las autoridades, porque yo, pero en aquel tiempo íbamos a Córdoba, así que bueno. Inés, ¿cuál es el recuerdo? Para mí fue mi vida, porque yo también inicié mi docencia acá en el año 90, y estuve durante 24 años, así que recuerdos hermosos, hermosos, hermosos. Bueno, y en aquella época, ahora que venimos por esto de la inauguración de la luz, no teníamos nada de lo que era luz, hasta que nos colocaron la pantalla, que se ve ahí la pantalla solar, que bueno, ya fue otra cosa, ya pudimos la enseñanza darla de otra manera, y ahora bueno, ahora esto de la luz me parece espectacular. Tengo los mejores recuerdos de la comunidad, de los chicos, de todo, hermoso, hermoso, hermoso. Mariela, para vos te tocó más cerca en este tiempo estar al frente, y bueno, cuál es tu recuerdo en este momento, y seguramente cuando has estado vos, como en el caso de ellas, un anhelo que hoy puede concretar esta escuela. Claro, totalmente. Bueno, como decían ellas, también es un recuerdo hermoso, el que uno tiene en el paso por la escuela rural, es muy particular, es muy familiar, es un entorno muy familiar, y bueno, como decías vos también, el anhelo de la luz siempre estuvo, y bueno, hoy se puede hacer realidad, así que súper emocionadas por este gran logro, y bueno, feliz de que puedan seguir adelante con estos logros, que por lo que parece van a seguir habiendo cosas, sí, por hacer nuevas. Bueno, María Josefina está viviendo un momento muy especial, muy emotivo, usted es ex alumna de la escuela Pablo Alvaracine. ¿En qué año estuvo por aquí? Sí, en el 55, hasta el 55. ¿Toda la primaria la hizo en esta escuela? Sí, estaba en este cuarto grado, a los cinco años los hice acá. ¿Y qué recuerdos tienes de este establecimiento? Hay hermosos recuerdos. Uno era chico y... ¿Las docentes? ¿Recuerdas a las docentes? Sí, había una, que yo digo que era maestra, era doctora, enfermera, era todo, todo junto. Claro, claro. ¿Y usted tuvo hijos o nietos que hayan venido a esta escuela o solamente usted? No, no, yo solamente. ¿Cómo vive este momento tan especial que su escuela hoy, después de 85 años, tenga el servicio de energía? Muy contenta, está todo muy lindo, está hermosa la escuela. Un momento muy especial y felicitaciones porque un acto muy emotivo para los 85 años de la escuela Pablo Alvaracine, de la que hoy te encuentra como directora aquí. Muchas gracias, sí, la verdad es que estoy sumamente agradecida con toda la gente que se llegó, con los exalumnos, con los exdirectivos, bueno, y con las autoridades que vinieron. Sumamente orgullosa de la comunidad de la escuela porque todo esto no se hubiese logrado tampoco sin el apoyo de los docentes y de las familias que tenemos en nuestra escuela. Así que, bueno, feliz, feliz por todo lo que se ha hecho y, bueno, de ver cómo está disfrutando la gente de esta ruralidad, digamos. Claro que sí. Bueno, Sole, recordanos porque además te tocó a vos y en estos 85 años, nada más y nada menos que inaugurar o dejar inaugurado el servicio de energía que ya estuvimos hace poco aquí, pero que además hay proyectos hacia adelante para esta escuela. Sí, tenemos muchos proyectos. Ya me están diciendo que para este año, me dicen que ya llegué al tope de pedidos, dicen. Sí, la idea es poder techar el playón. Ya nos han donado las chapas y el hierro. Así que vamos a ver si podemos llegar a concluir el año con eso. Y, bueno, nos quedará para el año que viene el poder refuncionalizar la parte de la pista de baile que tantas ganas tenemos de poder hacerlo funcionar y de poder hacer algún baile, hacer algo ahí. Así que, bueno, ese es el proyecto que tenemos importante, digamos, para el año que viene. Y para este año, si Dios quiere y nos ayuda, trataremos de echar el playón. Pero, bueno, yo creo que ya ha sido demasiado para este 2023 lo que se ha logrado. Así que estoy muy contenta con todo esto. En el acto, y aprovechamos y te damos esa oportunidad ahora, no sé si los vas a recordar, pero es oportuno ofrecerte esta posibilidad de los agradecimientos a tanta gente que hizo posible la realidad de esta escuela. Sí, como yo ya dije, yo soy una persona muy agradecida y se los vivo diciendo. Primero a Lore Medici, que dio el puntapié inicial para que esto arrancara. Al señor Alberto Charra, a Miguel Maldonado, que se puso al tanto de la función de la escuela y me dio las posibilidades de que podían llegar a hacer algo ellos para que nosotros tuviéramos la luz. A Martín Duarte, que bueno, yo ya le agradecí un montón de veces a Martín, porque siempre, y lo dije en mi discurso, Martín siempre estuvo disponible a toda hora, todo día, solucionando problemas de papeles, esperando. Bueno, lo volví loco. Así que mi agradecimiento a él. Y bueno, y a toda la gente que ha muestra disposición para venir a hacer algo a la escuela. Tanto la gente de la municipalidad, a Jessica, a Azul, que siempre que le estoy solicitando cosas, a los chicos de Corralón que vienen, que les toca venir, por ejemplo, como vinieron hoy a traer las sillas, a los chicos de herrería. Siempre están disponibles para la escuela y vienen con alegría y hacen las cosas, y les encanta venir acá a la escuela. La verdad que yo estoy agradecida con todo el mundo. Y quiero hacer mi agradecimiento muy especial a los papás de nuestra alumna, de Mariela González, que hicieron ese mural en la entrada, todo hecho en mosaiquismo, que es una belleza. Fueron muchas horas de trabajo, muchos días de trabajo para ellos, porque ellos querían terminarlo para que lo pudiéramos descubrir hoy. Fue una inversión de tiempo y de dinero. Y bueno, la verdad que estoy súper agradecida y emocionada con ese regalo que nos hicieron. Así que feliz. Felicitación. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar siempre también. Gracias a todos. No me alcanzan los gracias. 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 Gracias.